Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cosecha Hoy tengo un invitado que en realidad no se si sea famoso El dice ser pues muy popular por todo Monterrey porque lo han visto por las calles Pero la verdad es que yo me lo encontré en el crucero de Félix y Gómez y Colón No se que estaba haciendo ahí, me pidió un poco de monedas Le di 5 pesos y se subió a mi coche Me acompañó a la grabación de La Cosecha y pues se los voy a presentar con mucho gusto Porque me acaba de caer muy bien Él es... ¡Jalipe! ¡Chao! ¡Me tomo de gato! ¿Qué traes, güey? Eh, no les andas echando mentiras a la gente, no andaba pidiendo, andaba limpiando carros Es que, pues con este pelo me lo uso para limpiar acá de estampar Oye, güey, pero enjuágalo, güey, traes un chorro de mugre aquí, va ¿Qué te pasa? Si me lo acabo de planchar con gotas de cera ¿Gotas de cera? Si, de San Judas Padeo, este güey Uy, y eso que no me roba el sirio del padre de ir a la iglesia de Tunalguilla, Nuevo León Ah, ¿tú eres de Tunalguilla, Nuevo León? Todo a la gente me pregunta, eh, Felipe, tú eres acá como neoyorquino Sí, la verdad es que yo pensé, digo, no es por ser, este, pues, denigrante ante tu aspecto Yo pensé que eres australiano No, te estás equivocando, tú me lo dices La verdad, la verdad Orgullosamente porto este emblema que es de México, arriba México, señores De un pueblo que se llama Tunalguilla, Nuevo León Pero, ¿cuál emblema si no traes nada típico de ahí? Bueno, es que ahorita ando de Felipe, súper semillín Ese es ¿Y eso cómo es, güey? Eh, pues es que este es un personaje que, mira, hazme enojar, dime algo así que me enoje ¡Chinga tu madre! Te voy a hacer, Kakaroto No, 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 no Te enseñaré mi Vegeta No, no, tampoco lo quiero ver Verás cómo te lo pico, no No, 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 tampoco, tampoco Cuando sientas las esferas del dragón No, relájate, relájate, amigo Oye, soy de Tunalguilla, Nuevo León Tunalguilla, Nuevo León, déjate, platico, Tomero A ver, cuéntame Es un pueblito muy bonito porque es diferente a todos los pueblos que existen Ajá Este está dividido en dos partes De aquí para atrás es Tunalguilla y de este lado para acá es mi nalguilla ¿Y qué hay en medio? Hombre, el camino de meta es muy oscuro Sí Oh, está muy crecido el mundo y huele a eso, hombre No, no, sí, no No hay drenaje todavía Todavía no entro, Andrés No, tú mi cuenta de Tunalguilla, Nuevo León Especialmente unas cuantas morras que deje por ahí Ahí los mando Beso de canica Eres galán, entonces Directo al oído Pues sí, más o menos, he tenido muchas morras ¿Cuántas has tenido? Si te contaba con los dedos, con los dedos del pie y con el chile no alcanzo Neta, o sea, has tenido más de 21 Híjole Más de 21, más o menos, más Ok Unas 300 morras No, mancha, y todas de Tunalguilla, no creo que haya tantas en Tunalguilla No, es que yo me voy recorriendo pueblo por pueblo Ok En Tunalguilla nos volvieron nomás un 8 contando a mi mamá y mi hermana Pero nada más, esas no Ah, ok, ya entendí O sea, con ellas no, no hubo nada No, con ellas no, tienen que ser morras diferentes Ok, ¿qué haces tú para tener un sexapil así tan, pues tan provocador? Porque yo sé, Felipe, que tú has tenido no nada más en pueblos, en otras ciudades ¿Has andado con morras internacionales? Bueno, Beyoncé me anda buscando ahorita para tener algún romance conmigo ¿Y por qué no le has dicho que sí, güey? Porque no me gustan las morras que se parecen a Beyoncé Pero ella es Beyoncé, ¿verdad, güey? Pues sí, güey, sí, 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 sí te entiendo, pero no me gustan las morras como Beyoncé O sea, a mí me gustan acá como Shakira, que muevan acá las caderas, todo ese rollo Como Paquita, la del barrio, siempre he tenido sueños eróticos con ella Pero Paquita, la del barrio, Shakira, no tiene nada que ver, güey, son muy diferentes Pero es que me gustan las gorditas, es que las gorditas están con madre Porque era, hace un chingo de frío, te acuestas con ellas, te pones una chicha de almohada Y con otra te tapas así, güey Bueno, sí, sí, sí Un chingo de sol, güey, las pones de frente y te pones atrás, güey ¿Qué más, qué más? No, y aparte las gorditas, güey, por ejemplo, yo que me dedico a las fiestas, güey Y hay niños cagaleros ahí que están chingando, eh, chingada Pues nomás la he visto de colores, güey, la pongo pa' allá Y son niños al brincolín, y se van todos los días al brincolín, así, al arriba de ellas, ¿sabes? Tiene buenos beneficios tener una gordita O sea, podrías hacer hasta dinero con él Sí, una vez, fíjate, que tuve una relación con una gordita Ajá Oh, es extremadamente diferente a las flacas ¿Por qué? ¿Qué diferencias había? Pues, yo estaba con una gordita y me dice Chau mal, pe, quiero hacerlo contigo Que se pone enfrente de mí Aquí, desde cuando estaba la cama, enfrente estaba el ropero Se asobió arriba la pinche gordita No manches, güey, no me digas que te... No, sí, güey, sí, güey ¿Neta? Las pinches gordas acá sin blusa, güey, tienen como ocho chiches así, güey, por la lonca O sea, chiches ¿Y luego, güey? Oh, güey, qué pinche gorda que empieza así a moverse, a mover todo el pinche mondongo, güey De repente, pues, que me amarre, güey, en la cama Yo estaba, imagínate, encuerado yo, güey, así todo en pelotas Y, y, y estabas indefenso, güey Pues, amarrado, güey Imagínate, güey De las patas, de las manos ¿Y luego? Y que me dice Ay, güey, jelipe Y que se me adienta la pinche gorda Que me cae arriba, que se empieza a moverme Y dice, muévete Y le digo, pues, bájate, chingando Y desde entonces quedaste así Plano, plano, güey Hay algo que, que, gracias a mi entrenador, Leiva Que ahorita ya me está entrenando para hacer músculo Porque las morras es lo que exigen Sí, la verdad, sí Bueno, músculo y dinero Y yo sé que tú eres un millonario de hace mucho tiempo Sí, claro No lo andes descubriendo porque me pueden dar un pinche levanto No, 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 amigo Pero cuéntanos, ¿cuál fue el secreto para ser de un pobre campesino? Bueno, para nada, feo, apestoso, sin novias A un millonario empresario con muchas mujeres Y aparte, pues, un sex appeal que, bueno Porno, porno estar Bueno, sí, es que la verdad es que no lo quiero decir También es un porno estar Bueno, mira Todo empezó cuando yo llegué aquí A Monterrey, Nuevo León Ajá Mi abuelo me envió con un Pues con una encomienda ¿Cuál era? Me dice Agelipe Ve a tierras lejanas de Monterrey Cruza veredas, campos y montes Y pon muy en alto la cultura indígena Ajá Llegué Ajá En pleno primer aire ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31 Wey, deberías ya tener 5 hijos Ah, ¿tú cuántas años tienes? Yo tengo 24 Pues ya deberías de tener perdido uno, no chingues Ya estoy en eso Ay, ya supe que te vas a casar, toqueo No, 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 yo lo voy a Pues si me invitan con todo gusto Pero no es aquí, eh Es allá en Es en la Riviera Maya Ah, pues sí, ya conozco por allá Me subí en un yate Allá Ah, entonces Ah, pensé que nunca te había subido en un avión Sí, Chetomé Esos pendejos, wey ¿Viste? ¿A dónde es lo más lejos que has viajado, Felipe? Bueno, lo más lejos que he viajado es allá a Estados Unidos Estados Unidos Está por mal en Estados Unidos No, sí, yo lo sé No, más no me vas a decir que Laredo, Macalé No, no, wey Allá, allá por Allá en Nueva York Yo fui a Dallas Eso, está bien cerquita, wey Dicen que fue de Dallas, queda Colorado No, quién sabe No, eso es otro tipo de estado, wey A mí me quedó hermoselido Oye, no, en Estados Unidos Para toda la gente que nos está viendo Estados Unidos es otro pedo ¿Por qué? Hay un wey que se llama Donald Trump Ajá Que nos quiere mucho, los mexicanos La verdad no nos quiere tanto, wey Pues a mí me dijo el wey que sí Y luego, ¿por qué te ganaste? Me quedaste con él ¿Ah, neta? Sí, otro pedo Pues yo lo confundí al pinche Donald Trump con una bruga pelucha Con el pinche pelo, wey Me iba a matar a la chingada ¿Y qué decía el Donald Trump? Oh, pues habla en inglés Si te dijeran no, tú vas a entender, wey Bueno, tú dominas el idioma, wey Sí, me dice Ey, ey, where are you from? Y le dije I'm from Tuna Guilla, Nuevo León Ok You from I am Chicago Ok Y Pipi también No, no, no Eso es Chicago No, wey Te quería decir Chicago El estado es Chicago Y también me empecé a decir Sayimoro, Kentucky Fried Chicken, Burger Boy, 7-Eleven ¿Y qué le respondiste? What I want to forgive everybody Hong Kong Oh, oye, wey Se tropeó y se tropeó No, cañón, wey Mira, Tomero Si tú vas a Estados Unidos, wey Te la pasas con madre Ajá Si vas a un bar allá, wey No necesitas gastar dinero ¿Por qué? Te pagan el pedo Ah, chinga, ¿por qué? ¿Cómo lo es? Gratis, wey A mí nunca me lo han pagado cuando voy Porque eres pendejo, wey Ay, ¿tú cómo le haces? Mira, llegas, wey Te pagan el pedo Gratis Y luego ya acá medio pedo, wey Te sacan a bailar Y andas en chinga Ajá, ajá Con madre Eso, hasta ahí he llegado Gratis No, ¿cómo que gratis, wey? Todo el pedo gratis Y luego después de ahí Pedo y bailado Te llevan a un pinche motel, wey ¿Un motel? A coger hasta que Que te hinche, wey ¿Todo eso te hicieron? Hasta que te rosten, wey Se me hace que no estabas bien, wey Sí, wey Bueno, eso no me pasó a mí Me pasó a mi hermana Ah, no, no, entonces sí, wey No, no, no Pero, ahora quiero que me pase a mí No, wey, estás tonto, ¿qué? No te puede pasar a ti Jelipe ¿Qué esperas hacer tú en tu vida, wey? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino hacia donde bajas, wey? Bueno Primero que nada Quiero lograr Ser Jelipe Auténtico toda la vida Ok Ser yo mismo Y lo que quiero lograr Es, pues, no tener fama Pero sí Pero si ya la tienes, wey ¿Eres bien famoso? Sí, wey Pues ya no quiero tenerla Ese te hace muchos pegos Ok Te metes en muchos problemas Si te quieres andar un pinche tiro en la calle Y ya te conoce la gente Sí Te graba, te suben a internet Ok Quieres andar con una morra No puedes tener otra Porque luego, luego se entera Mira, ¿qué anda con esta? ¿Otra con la otra? Ok, ok, ok Famoso no, ni dinero Ok Porque el dinero destruye Ok Con el dinero Haces muchas tonterías Que no debes de hacer Ok Tampoco quiero andar en la calle Cobrando las pinches fotos Ah, no, eso es bueno Te felicito, amigo Jamás cobras fotos Porque hay mucha gente Que a veces se acerca Y me dice Eh, Felipe, una foto Y les digo Sí, con todo gusto Ay, pensé que las iba a cobrar Y le digo Sí Antes las cobraba En 100 pesos Pero como nunca se vendían Pues yo no me lo he pegado No me lo he pegado No me lo he pegado Quiero Este Llegar al corazón De toda la gente Ajá Que no nada más La gente adulta Se divierta con Felipe Sino los niños Los adolescentes Los adultos Los abuelitos Ajá Todas las generaciones De aquí de México De Nuevo León De Latinoamérica Ajá De todo el continente Es más Hasta de otro pinche planeta Ojalá Todo eso quieres, Felipe Lo quiero lograr Oye, pero si llegas a los niños Debes de estar preparado Ya con chistes para los niños ¿Ustedes saben chistes para niños? Sí Sí, sí tengo chistes A ver, cuéntame Por ejemplo ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? ¿Qué cosa? Tabla a tu mamá No, hombre, Felipe Ese es bien viejo, Felipe Bueno, a ver, este ¿Qué le dijo una tabla a una tablita? Ah, ese no me lo sabía, güey Tabla a tu abuelita Ah Otro, otro, otro Eh ¿Por qué la niña se cayó del columpio? Porque no tenía brazos Son bien viejos, güey Son bien viejos Pero ¿Por qué se volvió a caer? No sé ¿Por qué se volvió a subir, güey? ¡No, hombre! A ver, dime Verde por fuera y amarillo por dentro Verde por fuera y amarillo por dentro ¿Un pollo, puede ser? Un pollito en un ecotaxi Ah, no está chido Pero ahí te va Verde por fuera Y verde por dentro No sé O pinche gargajo, güey ¡No, hombre, güey! ¡Bácala, güey! Ahí te va ¿Qué le dijo un doctor a otro doctor? ¿Qué cosa? Somos doctores Ok ¿Y qué le dijo un ingeniero a otro ingeniero? ¿Qué cosa? No, somos doctores ¿Qué le dijo una lagartija a otra lagartija? No, una iguana a otra iguana ¿Qué cosa? Somos iguanitas ¿Qué le dijo un lobo a otro lobo? ¡Au! No, le dijo I love you, you ¡Ah! No está conmigo No, la verdad no, güey No quiero morirme de hambre, güey ¿Ve cómo estás, güey? ¿Por qué no traes tus garras? Las finas Con las que yo te conocí Las Calvin Klein No, Tomero No entiendes Que tengo que ir En descenso Ah, no vas para arriba Vas para abajo Sí, güey O sea, mantenerme aquí Güey, qué chingón estudio del Tomato Tiene hasta una guitarra Pero está al revés, güey A ver, vamos Voy a tocar esta canción Que se llama Reloj Para todos ustedes Reloj Ay, quedó reloj Para todos ustedes Oye, güey ¿Qué tantas cosas estás haciendo? Fue al baño, güey No, es que está chido tu estudio, güey Acá Estoy cantando una canción Que se llama La Gabriela Ok Bueno, digo Se llamaba Gabriela Porque ya se murió Ah, que en paz descanse, güey Sí, güey Sí, otro pedo Se murió de novio ¿Por qué? No vio el pinche tren Y se la llevó a la chingada, güey Por eso le compuse esta canción Que se llama Gabriela A ver, te escuchamos La extraño mucho, güey Ok Por eso dediqué esta canción para ella Que es inspiración mía Ok Se llama Gabriela la canción Ok La he cantado en muchas partes En varios conciertos Y todo el pedo Y me ha funcionado muy bien Porque la canción se llama Gabriela Ok Dale Para todos ustedes La canción de la Gabriela Dale Gabriela Gabriela penca de un maguey No, hombre, güey Esa es otra canción Esa es Grabe en la penca de un maguey, güey ¿Cuál gay, güey? No, no, no No, no, no Un maguey Oye Sabías Esto, güey Que ser Jotito Está cabrón ¿Por qué lo dices? ¿Has sido Jotito alguna vez en tu vida? Nunca Voy a ser Jotito Ni lo volveré a ser Ajá Yo nunca he sido Con todo respeto ¿Verdad? Para todos los que tienen preferencias sexuales diferentes Ajá Yo lo respeto ¿Verdad? Porque cada quien su pinche culo Hace por lo que quiera Sí, 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 ¿verdad? Pero fíjate que Una vez Iba yo Con un amigo Que es Acá de los Que le gusta Que les chequen el aceite Ajá Mecánico Ok Y me dice ¿Qué onda Jalipé? Hazme el amor Y le dije ¡Cállate, pendejo! ¿Cómo crees que yo? Jalipo, el gran semental, güey Machín del verbo Voy pa' delante Y no te agachas Qué peligro Voy a andar haciendo esas mamadas contigo Ok Jalipé, pendejo, jalipé Ok ¿Y qué le dijiste? Nadie lo va a saber ¿Y fue un secreto entonces? Sí Sí, güey ¿Nadie lo vas a ver? Pues sí, pendejo Nadie Bueno Pero que de aquí no salga De aquí no sale Oh, güey Le digo Bueno Pues yo empiezo, güey Sobres Y que lo agarro, güey Que le empiezo a dar el pinche goto, güey Ande, hijo de la chica Otra, melló, madre Y lloraba Ay, callo Se lo di, pendejo Y Y Y Y Y luego que me toca a mí Voy a ponerme, güey Pero no Es secreto, güey Ok, no, no hay fallo Que de aquí no salga Esto lo cortes Ok Que me pongo, güey Y que me empiezo a dar El bando, güey Y dije Ay, la chingada, güey Que me fijo para abajo Y dije No mames, güey Algo está pasando conmigo Ya tengo cuatro huevos, güey Felipe Gracias por venir a la cosecha, güey Antes de que te vayas, güey Quiero que nos digas Cuáles son tus redes sociales Para que la gente te siga Para la gente que nos ve Del otro lado del mundo Te conozca, güey Para que seas más internacional Bueno Pueden agregarme O seguirme en Twitter Que es Arroba Gelipe TV Ok Mucha gente a veces No me encuentra Porque ponen O Felipe O Gelipe Pero con J ¿Y el tuyo es? Gelipe es con G de gato Ah, ok Ok Porque con J se escucha así Gelipe Y con G se escucha Gelipe Eso, güey Huevos Muy bien Entonces Arroba Gelipe TV En Facebook Nos pueden seguir En la fanpage Que es Martín y Gelipe Los Indios Gracias por venir, amigo No, hombre, Tomero Muchas gracias por invitarme No se olviden De sonreírle a la vida Siempre Que la vida es un chiste La gente que vive Amargada No vive la vida Y recuerden que Nosotros somos Nuestros protagonistas De nuestra propia película Y todo lo que vayan a hacer Esto también te lo quiero decir Tomero Háganlo Porque hoy vivimos Mañana, quién sabe Somos solamente Un instante En este pequeño mundo Somos un fragmento Una pequeña partícula Una molécula Que en un despertar Y abrir de ojos Ya no estás Así es que Qué romántico eres, güey No soy romántico Es la realidad, güey O sea, yo Si ahorita De verdad Se los digo honestamente Si ahorita me dan ganas De encuerarme Me encuerzo No, 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 güey ¿Cómo te vas a encuerar aquí, güey? Bueno, o en la calle Lo hago ¿Por qué? Porque quiero vivir mi vida ¡Eso! Sin excesos Sin excesos No tomen No tomen No jumben No se droguen En exceso Pueden hacerlo Ya es decisión De cada quien Pero yo Yo no me drogo Muy bien Yo no me drogo Porque Siempre les digo a los niños No entren al mundo De las drogas Son muchos Y queda poca Se va a acabar en algún momento Lo bueno que ya es legalizada Ok, muy bien Muy bien Él es Felipe Yo soy Irving Tomato Y esto fue La cosecha Y si el video te gustó Gusto Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó Gusto Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó Gusto Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó Gusto Y suscríbete Y la manita pa' arriba 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 Gracias por ver el video.